¡Ay, acuérdate de mí! De mañana a mañana dicen que te vas Pero no me dices cuándo volverás Mañana a mañana si te vas de aquí Ingrata mujer, ¡ay, acuérdate de mí! ¡Aquí hay un minuto! ¡Aquí te pides! Ojos negros matadores ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otro Y tan tristes para mí Ojos negros matadores ¿Por qué me miras así? Tan alegres para otros Y tan tristes para mí Mañana a mañana dices que te vas Pero no me dices cuándo volverás Mañana a mañana tú te vas de aquí Ingrata mujer, ¡ay, acuérdate de mí! Pañuelo blanco me diste Pañuelo para llorar para casa ¿De qué me sirve el pañuelo Si tu amor no ha de dudar? Pañuelo blanco me diste Pañuelo para llorar para casa ¿Para qué me sirve el pañuelo Si tu amor no ha de dudar? Mañana a mañana dicen que te vas Pero no me dices cuándo volverás Mañana a mañana tú te vas de aquí Ingrata mujer, ¡ay, acuérdate de mí!